El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo María su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto mientras pensaba en esto el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David no temas recibir a María tu esposo porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo ella dará luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado llevó a María a su casa palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús escuchando la reflexión de este Evangelio de un sacerdote pude rescatar estas cualidades de San José San José San José es un un hombre que tiene grandeza de ánimo es un servidor de un gran proyecto de la vida San José siempre sabía escuchar la voz de Dios estuvo atento a todos los mensajes de Dios San José no se obstinó en su propio proyecto estuvo listo para ponerse a disposición de la novedad que recibió San José supo encontrarse consigo mismo supo renunciar a sí mismo para hacer la voluntad de Dios que también nosotros podamos discernir y aceptar la voluntad de Dios que nos hará verdaderamente felices San José confió en María y la llevó a su casa como le ordenó el ángel y esa es en definitiva también para nosotros esta invitación que nos hace el Señor a través del ángel como se lo hizo a San José no temas recibir a María y San José llevó a María a su casa pidámosle a San José que también nosotros no temamos recibir a María que invitemos a María Santísima a vivir en nuestra casa en nuestro corazón en nuestra vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muchas gracias queridos hermanos los invito a hacer su aporte a la luz de la palabra hasta la próxima a la luz